Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Va más de un mes viendo el amanecer y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar solo para ver Si podía aguantarme pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Quiero volver a ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!